Hola Hola Hoy tengo un reto extremo para ti Es mega relajante Es mega cosquilloso Consiste en intentar no dormir y no sentir cosquillos ¿Crees que podrás? Vamos a comprobarlo Vamos a comprobarlo Vamos a comprobarlo Espero que te pongas en la posición cómoda para ti sin cruzar las manos y los pies de tal forma que todo, todo tu cuerpo permanezca relajado, tranquilo ¿Te gusta cuando acaricio el micrófono? ¿Qué sientes? ¿Sientes algo? Así lentamente de un lado de arriba hacia abajo ¿Te gusta? de arriba Muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien puedes sentir como el ligero y agradable viento recorre toda toda tu piel lo puedes sentir tan cerquita, te gusta esta sensación muy agradable, de placer puedes sentir esta relajación tan fantástica tan relajante y tan cosquilloso 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 así lo puedes sentir puedes sentir este cosquilleo desde la nuca hasta los dedos de tus pies cosquillas así de cosquilloso que te parece muy bien cosquillas por toda tu piel es muy sensible este micrófono la verdad se me va un poquito esto así lo voy a arreglar un poquito así mejor que te gusta más caricias en tu carita o en el micrófono así lo acuario así lo acuario y tu carita así siente esta relajación muy agradable como tu alma, tu mente descansa ya no tienes que pensar en nada ya no tienes que pensar en nada solo disfruta de este momento que tienes es más rabioso es fantástico es fantástico es hermoso en el momento para sentir tanto tanto placer tanto placer de esta relación quizás cuando soplo aquí en el micrófono es demasiado sensible te lo crees? si? si o no? muy bien muy bien así relajante relajadito relajadito un poquito suelito 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 relajadito suelito 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 su o he pesado por tus pies siente como se calienta es una sensación muy agradable relájalo los dedos de tus pies las rodillas todas tus piernas se relajan se va el cansancio y la tensión lentamente sube tu tensión arriba en tu columna sientes como se calienta de abajo hasta arriba relajando todas tus manos y quitando la tensión acumulada de las hemales tus hombros empiezan a relajarse pasando lentamente a las manos las palmas de las manos los dedos se relaja se relaja se relaja tu ombligo tu pecho se relaja todo, todo tu cuerpo tu cuello pasando a la nuca se relaja tu cabeza tu cara los labios todo, todo se relaja sientes el medio de relajación y intenta relajar los ojos y los párpados están más pesados los párpados están más pesados sientes mucha relajación mucha tranquilidad sientes mucha relajación mucha tranquilidad y mucho si no 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 te no ahora voy a tocar también provocando cosquillas en tus mejillas, una u otra, así en tus mejillas, en tu nariz también, en tu frente, en tus labios, en toda tu carita provocando el cosquilleo se conoce a ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!